Hoy les traigo una rutina enfocada a la flexibilidad del tren inferior específicamente de las piernas espero que les guste Bueno, para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestras piernas en extensión al frente y voy a tratar de bajar a tocar la punta de los pies hasta donde sea capaz si llego hasta la punta, muy bueno sería y si no, sin hacer rebote hasta donde sea capaz espero 10 segunditos y descanso este ejercicio lo vamos a realizar en 4 series de 10 segundos cada una de ellas para el siguiente ejercicio vamos a juntar planta con planta en posición de mariposa y vamos a abrir nuestras rodillas bastante a tratar de tocar el piso hasta donde sean capaces cierto, y mantengo durante 15 segundos cierto, manteniendo la posición cuando pasen los 15 segundos descansamos y este ejercicio lo vamos a realizar en 4 series de 15 segundos para el siguiente ejercicio nos vamos a acostar de cúbito cervical o sea lo que llamamos boca arriba cierto, y me voy a coger los dos pies por debajo de la rodilla y los voy a llevar hacia el pecho y voy a mantener la posición durante 15 segundos cuando pasen los 15 segundos cuando pasen los 15 segundos vamos a descansar y este ejercicio lo vamos a realizar en 4 series de 15 segundos para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar de cúbito lateral y con la misma mano y con la misma mano y con la misma mano y el mismo pie nos vamos a coger el pie y lo vamos a llevar hacia atrás cierto, manteniendo la posición durante 15 segundos cuando pasen los 15 segundos descansamos y lo hacemos con el otro pie lo voy a mostrar en esta posición para que lo puedan visualizar mejor lo llevo hacia atrás contamos hasta 15 segundos cronometramos 15 segundos cuando pasen los 15 segundos descansamos este ejercicio lo vamos a hacer en 4 series de 15 segundos con cada uno de los pies bueno, espero que les haya gustado la rutina de flexibilidad entre el inferior específicamente de piernas espero que cada uno de ustedes lo ponga en práctica desde el lugar donde te encuentres para que puedan mejorar tus ángulos de movimiento chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao chao ¡Suscríbete!